Ya, todos medio listos para desmayarse, estamos de vuelta en el Estudio 3 de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica presentando Viva Lunes con el gentil auspicio del Plan Novios de Samsung, el plan para toda la vida. Y, ya pues, por simple, ¿no? Por primera vez en la televisión va a cantar nuestro querido amigo Luciano Cruzcoque, una canción del que se llama Si te vas, acompañado de su socio y partner que se llama Rodrigo Sangüesa. Lucianito, todo suyo, cuando quiera más. ¡Bravo! Si ya te vas Deja un fragmento vacío, incauta estrella deshecha, desconsolado aliento estelar. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te ha dejado el viento? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿En qué lugar te dejo el viento? Hay algo más. ¿Dónde te vas? ¿Hay algo más? ¿Dónde estarás? Si ya te vas Deja un fragmento más cerca Incauta estrella deshecha Desconsolado aliento estelar Y tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Porque por ahí leí en la mañana Que esto era como un lanzamiento de cantautor O algo por el estilo Y no, esto fue un numerada que me pidieron acá en el canal Como para mostrar a los artistas En otra faceta quizás Y bueno por eso Muy bien Espero que les haya gustado Tengo entendido eso Así que aquí te descubrieron justamente En un pub cantando ¿no? Antes de llegar a la televisión Así es ¿Y cómo ha sido esto de dejar un poquito de lado la música? A pesar de que ahora te has atrevido frente a las cámaras Pero te has dado a conocer como actor ¿Cómo ha sido esto? ¿Te gusta más actuar que cantar? Son cosas distintas Son amores distintos ¿Qué te apasiona más entonces te pregunto? A mí desde chico me apasionaba bastante más la música Pero esto yo he aprendido a quererlo Y no sé Hacerlo con corazón también O sea en el fondo son dos cosas Que tienen que ver con dar emoción Y ambas son igualmente válidas Y no se puede querer a una y despreciar a otra Son las dos igualmente queribles Y ya que hablamos de cariño y todo eso ¿Eres un hombre romántico, sensible? Sí, absolutamente ¿Has sufrido por amor? Sí, también ¿Verdad? ¿Estás enamorado? Sí ¿Verdad? Un poquito de excepción o no ¿De quién se puede saber o no? Yo sé de quién ¿Se puede saber de quién o no? Pero no todos, pues como todos Adivinen la letra Voy a dar dos pistas A ver, a ver No, no, no No lo pongamos en dificultades Tiene la inicial de Alvaro Oiga, ya No se metan Pero yo no he dicho nada Bueno, a lo mejor no nos quiere decir quién es Pero entonces te pregunto ¿Qué dijo? Me muero viejo Pero no me sapo Ya, mejor está bien A lo mejor Luciano no quiere decir quién es Pero entonces te pregunto ¿Qué es lo que más te gusta de las mujeres? Que me gustan las mujeres que sean Que se admitan romántica Y que tengan Y que tengan personalidad Respecto Que tengan puntos de vista propios O sea, que no caigan en la En el cliché de la niñita bonita O sea, el tipo de mujer no me gusta Me gusta que tenga cabecita que piense ¿Con fuerza? Una mujer Ah, una mujer sí Que haga cosas De todas maneras La tuya hace bastantes cosas me imagino Porque yo la conozco Trabaja independiente ¡Gracias!